Hola, muy buenas. Estamos aquí para presentaros lo que es una solución perfecta para vuestras comidas, tanto en casa, ese día que no os apetece cocinar, como en el trabajo, en la oficina o en cualquier otro lugar en el que necesitéis una comida casera y buena. El proyecto llega de la mano de Elena y Alfonso. Ellos me proponen el desarrollo de una serie de platos para tuppers, basándose sobre todo en un sabor reconocible, casero y de buena calidad. Que tú puedas comer a diario elaborando tu propio menú como tú lo quieras desarrollar, tanto con productos veganos, comida casera, comida étnica, con diferentes opciones, tanto con alérgeno o sin alérgeno, que eso es una cosa muy importante dentro de lo que es tuppers. Y bueno, pues a partir de ahí me parece una cosa muy interesante el poder llegar a mucha gente de una manera sencilla y fácil y que sea casera, reconocible y sobre todo, bueno, pues hecha con cariño y con amor. Procuramos que poder suministrar a todo tipo de población, o sea, que todo el mundo que entre en tuppers tenga una opción acorde a su alimentación. Entonces, dentro de que buscamos que sea una alimentación totalmente saludable, cocinamos siempre con aceite de oliva virgen extra y totalmente casero, reconocible, como dice Julio, a lo que comes en casa, pero bueno, siempre que haya las opciones de legumbres, sobre todo el tema de invierno, ensaladas, los distintos tipos de carnes de pollo, ternera y cerdo, pescado, veganos, vegetarianos, incluso para nosotros es súper importante el tema del control de los alérgenos a día de hoy, pues cómo está la población de sensible a eso. Cada día es más necesario. Efectivamente, entonces nosotros todos los alérgenos los tenemos perfectamente controlados, etiquetamos todo aquello que contiene, pero sí que es cierto que separamos bien para evitar y poder atender a todo tipo de población. Se cocina de una forma casera y tradicional, como en cualquier casa, pero sí que es cierto que en unos formatos más grandes. Entonces, a partir de ahí, pues respetando los tiempos de cocción, respetando el sabor, respetando la materia prima, porque también tenemos que poner en valor la materia prima que utilizamos, es un producto de primera calidad, con un control de la trazabilidad desde origen hasta que marcamos el producto final que te llega a casa. Y se cocina de una manera casera, con lo cual lo que nosotros hacemos en Tappers es ahorrar ese tiempo a una persona que no tenga ese tiempo y que pueda comerse desde unas lentejas, unas carrilleras, una ensalada, pues todo ese formato que hemos hablado, ahorrándole ese tiempo y comiendo de una manera casera y tradicional. El ensamblaje, que creo que es lo que nos diferencia a nosotros de otra serie de industrias similar a nuestra dentro de lo que es la página web, nosotros lo que hacemos es que el producto, no elaboras un producto por un lado y otro producto por el otro y luego lo llevas el plato principal o la guarnición, sino que se cocina todo como lo harías en una casa. No tienes el ensamblaje, normalmente lo que es la hostelería sería yo compro un producto, compro otro producto y compro la salsa, pero todo va aparte. Y luego lo que yo tengo que hacer en mi casa es ensamblar, o sea, ese producto con la salsa más luego la guarnición o lo que sea. Nosotros lo que hagamos es que la opción ya viene compacta y completa. Para nosotros la seguridad alimentaria es una prioridad absoluta, entonces en ese sentido las instalaciones donde se fabrica, tenemos certificación IFS, que es un estándar de seguridad alimentaria internacional de los más altos que hay, de tal manera que garantizamos en todos los procesos una serie de controles muy rigurosos de cara a garantizar ya no solo la caducidad que ponemos a los platos, sino tema de alérgenos que comentábamos antes, tema de patógenos que pudiera haber, o sea, cualquier tipo de contaminación. Entonces, por un lado, lo que es en la fábrica, o sea, en las instalaciones, sí que tenemos perfectamente separados alérgenos como hablábamos, hacemos ciertos controles de temperatura, hacemos controles a proveedores, auditamos a los proveedores a los que compramos, o sea, no compramos cualquier proveedor, son una serie de proveedores homologados, y luego al final del proceso, o sea, el cocinado es exactamente igual que el de casa. Decías antes que no sabes cocinar porque cocinas en casa. Esto es lo mismo, pero una olla un poco más grande, pero el proceso es exactamente el mismo. Ahora bien, sí que tiene unos controles adicionales. Ahora, cuando terminamos de cocinar, pues en vez de guardarlo en la nevera, pues primero lo enfriamos muy rápido para asegurar que no hay un crecimiento de microorganismos en ese proceso, y luego al final, una vez envasado, envasamos a vacío, y luego una vez envasado hacemos un procesado que se llama, un proceso que se llama tratamiento por altas presiones. Es un proceso totalmente pionero, donde el producto ya envasado lo sometes a una presión de 5.000-6.000 bares, estamos hablando de 50-60 kilómetros de profundidad en el mar, pero con agua fría. Entonces, no sometes al producto un sobrecalentamiento, como haces con una pasteurización, que la pasteurización tradicional altera mucho el sabor del producto, por eso, porque lo sometes a una temperatura muy alta durante mucho tiempo. Mientras que la alta presión, al ser con agua fría, consigues el mismo efecto en cuanto a seguridad alimentaria, consigues esa caducidad que le damos a los platos, de tal manera que el primer día, el día 15, están exactamente igual de buenos, pero a su vez son mucho más seguros. Y luego, no hay tanta alteración del producto, entonces, sobre todo de cara nutricionalmente, a que las vitaminas que te comes no estén destruidas, sino que realmente estén presentes en el plato, la textura del producto no cambia, entonces, a efectos de comer, es exactamente igual que el que te has cocinado en casa, pero con este procesado es muchísimo más seguro. Hay unos puntos clave, que es este de la seguridad alimentaria, que podemos garantizar, que es muy difícil de implementar, y aparte, muy costoso económicamente, entonces, no todo el mundo lo puede hacer. El tema de la separación de alérgenos, que creo que somos la única empresa de este sector, o de este mundo en el que somos capaces de hacerlo, y luego la variedad que ofrecemos, que en realidad es cocina realmente casera, y la gente que lo prueba, sí que tiene la sensación de haberse comido el tupper de casa. Todo lo que hacemos allí lo hacemos con cariño, con amor, y al final eso se muestra reflejado en el proceso final, que es cuando te llega a tu casa. Tienes un servicio que en menos de 24 horas está en tu casa, aseguramos todo lo que se está diciendo aquí, a través de las auditorías, a través de todos los parámetros que se cumplen dentro de la empresa de calidad, que es muy, muy, muy elevado, y no todas las empresas lo tienen. Y luego, sobre todo, lo más importante que hemos hablado antes, ese proceso de alta presión, que lo que garantiza es que el producto final, desde el día 1 hasta el día 15 que lo consumas, va a seguir siendo lo mismo. Pues ya lo sabéis, comida de calidad, comida casera, comida completamente segura, y es tan fácil como entrar en tuppers.es y comprarla. No sé a qué estáis esperando.